¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué siempre me gustan los hombres más grandes? No te pongas triste. Eres una niña dulce. Y siempre tendremos Don Aston. ¿Y el color café? ¿Puedes ayudarme con esto? Quédatela. Solo me voy a recordar a ti. Dile a Zik que cumpliré tres y media mañana. Y ya seré una mujer mayor. Y yo no lo voy en junio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!